El coste del hospital se colocaba en 457,6 millones de euros. Cuando llegó Núñez Feijó, para ahorrar, cerró la sociedad pública de inversiones, canceló el préstamo que daba la Unión Europea, sacó a concurso el hospital por un modelo PFI y lo adjudicó por 1.566,4 millones de euros. Es decir, para ahorrar se van a gastar 1.100 millones de euros más. Sabemos que la privatización incrementa los costes de manera exponencial, empeora la calidad de la atención sanitaria, reduce el personal, los hospitales prefieren lo público y los hospitales privatizados lo que hacen fundamentalmente es derivar los enfermos complejos o de diagnósticos y tratamientos costosos a los centros públicos, lo que se conoce como selección de riesgo. Claro, ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo puede hacer esta gente esto si luego les sale todo mucho más caro, la situación es peor? Bueno, pues esta diapositiva les puede dar una pista. Todos están metidos en el negocio y como están metidos en el negocio para ahorrar pagan mucho más por algo que podían pagar mucho menos, pero claro, ellos consiguen algunos beneficios. Y tan están metidos en el negocio como que en los papeles de Bárcenas, pues todas las empresas que construyeron los hospitales PFI en Madrid aparecen como donantes del Partido Popular, donantes altruistas. Lógicamente, ¿verdad? Y además no sabemos quién anda detrás bien porque resulta que estas empresas están colocadas en las Islas Caimán. Capio es una sociedad que está identificada. Capio, que le han cambiado el nombre para disimular, ahora se llama IDC. Está colocada en las Islas Caimán, no sabemos quién forma su consejo de administración, no sabemos quiénes son la gente que tiene allí las acciones. Y bueno, esto lo hacen también para ahorrar y para tener transparencia, que son los dos ejes de estas reformas. Claro, esto está dentro de un esquema general. El esquema general es el programa nacional de reformas que nuestro país, vamos, que el gobierno de nuestro país presentó en la Unión Europea para pedir el crédito bancario y ahí se planteaba esto. Privatizar y desregular, establecer copagos, recortar con la excusa de la crisis, deteriorar lo público y segmentar la asistencia sanitaria. Porque lo que se quiere, lo que se quiere es crear, en lugar del modelo actual, se quiere crear un modelo de triple cobertura. El grupo de población que tiene altos ingresos, dejarle en manos de los seguros privados, que serán mejores o peores, dependiendo de su capacidad de contratar un seguro de mejor o peor calidad. El grupo que trabaja, los que trabajamos, todavía, mantenernos en un sistema de seguridad social de baja calidad. Y el resto de la población, dejarlos otra vez en manos de un modelo de beneficencia, un modelo de caridad, para que me entendáis. Esto está aquí y, bueno, pues esta es la idea. Hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona. Dice, pero qué buenas ideas tienes, Esperancita. Pero, vamos, no solo era Esperancita la que tenía estas ideas, la siguen teniendo todos. Y, naturalmente, como se dice siempre, pues en estas cosas hay ganadores y perdedores que están bien identificados. En el rascaciero, los que viven arriba, en la planta 215, porque se ponen ahí para que nadie les pueda molestar, pues dicen, la perspectiva engaña. Lo que desde ahí abajo veis como un desastre, desde aquí arriba se percibe claramente como una gran oportunidad. Y eso es evidente, ¿no? Es una gran oportunidad para alguna gente. Tenemos que oponerlo. Tiene que haber una respuesta profesional, una respuesta también política y, por supuesto, social. Porque tenemos que hacer valer los intereses del 99% de la población frente a los intereses económicos de una escasísima minoría. Tenemos que ser conscientes de que se puede, de que hay que seguir, de que hay que seguir movilizando. Yo desde aquí os llamo para que participéis en la próxima convocatoria de la María Blanca, que va a ser el día 21 de abril en Madrid, a las 12 decibeles a sol, ¿no? Con muchas marchas muy descentralizadas inicialmente, pero fundamentalmente a las 12 en cibeles. Y, por supuesto, hay que ser conscientes de que estamos ante una reforma sanitaria que va a perjudicar a los más enfermos y a los más pobres y a desmantelar la sanidad pública. Entre todos y todas tenemos que evitarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se puede explicar más alto, pero más claro y mejor. Yo creo que difícil. Vamos a pasar la palabra en este momento a Manuel Rodríguez, que es secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras de Madrid. Ha sido secretario general de Sanidad de Comisiones Obreras de Madrid durante 12 años y profesionalmente es técnico de emergencia en el SUMA 112. Y va a acompañarnos Jaime Cedrún, pero está malito y no ha podido venir. Pero no nos cabe ninguna duda de que Manuel Rodríguez va a hacer una intervención también estupendísima. Manuel. Bien, muchas gracias. Eso espero. La tecnología. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores y personificarlo en el alcalde de Fuenlabrada, don Manuel Robles, la invitación a estas jornadas. En segundo lugar, transmitiros un saludo de Comisiones Obreras de Madrid y de Comisiones Obreras de aquí también, de la zona sur. Nos acompaña Isabel Martínez, que es la secretaria general de Comisiones Obreras aquí en la comarca. Y también transmitiros el saludo y la disculpa de Jaime Cedrún, nuestro secretario general, que hoy no ha podido estar aquí. Una infección vírica estomacal se lo impide. Pero, como decía la moderadora, intentaré haceros lo mejor posible. Pediros disculpas, porque sí que me hubiera gustado haber traído alguna diapositiva más. Pero, en fin. Yo, fundamentalmente, soy sindicalista. Veis que no tenemos cuernos ni rabo ni cosas de estas extrañas. Y, desde esa perspectiva, voy a intentar dar una percepción del actual Estado, de la cohesión social y de las políticas sociales en nuestro país, en la Comunidad de Madrid. También haré alguna pequeña referencia a la comarca, a la zona sur de Madrid. Y no entraré en exceso, desde luego, en el ámbito sanitario y educativo, porque para eso tenemos dos expertos. Ya Marciano nos ha explicado perfectamente la situación. La ponencia tiene dos elementos diferenciados. En un primer lugar, esto primero que he comentado. Y, después, también voy a hacer una pequeña inmersión en el papel que han jugado los ayuntamientos, que están jugando, que nosotros queremos que jueguen o que pretendemos que jueguen y lo que algunos quieren que, en el futuro, los ayuntamientos no jueguen. Empezaré diciendo, como soy sindicalista y muy dado a enrollarme, pues he preferido escribirlo, porque así me ajustaré bastante más al tiempo, aunque alguna diapositiva iré poniendo. En primer lugar, decir que la igualdad, la libertad y la justicia son los pilares esenciales sobre cualquier Estado tiene que sustentar su Estado de bienestar. Y, además, en nuestro país esto lo garantiza la Constitución, fundamentalmente en el artículo 14. Pero, además, la Constitución atribuye la responsabilidad de que esta igualdad sea real a los poderes públicos. El reconocimiento de derechos y el ejercicio efectivo de los mismos son el eje central del Estado del bienestar y de nuestro modelo social. Los derechos son el vehículo para la construcción de una sociedad libre, igualitaria y más justa. Antes se comentaba una pregunta. Esto no es política. Esto es la política, con mayúsculas. Y con estas premisas vamos a analizar cómo los poderes públicos, con sus políticas de austeridad y recortes, han incumplido su responsabilidad de garantizar esta igualdad y la cohesión social entre los ciudadanos. Bien, al contrario, se han reducido desde el comienzo de la crisis. Si analizamos la evolución socioeconómica de la Comunidad de Madrid desde el inicio de la crisis, la situamos en el entorno de los años finales del 2007 y, a partir del 2008, podemos observar que en Madrid se han destruido 391.800 empleos, de los que 150.300 estaban ocupados por personas menores de 25 años. Cinco años de crisis han dejado más de 600.000 personas desempleadas. Y esta situación tiene dos grandes colectivos que sufren en mayor medida la lacra del paro, jóvenes e inmigrantes. En nuestro país la tasa de paro de jóvenes menores de 25 años es del 55,7%. En la Unión Europea solo no supera Grecia, con una tasa del 58,4%. El otro colectivo golpeado que sufre en mayor medida el paro y en unas condiciones todavía más desfavorables que la población autóctona española es la de las personas inmigrantes. En Madrid su tasa de desempleo se eleva al 31%, lo que quiere decir que algo más de 275.000 personas inmigrantes no tienen trabajo. Y cuando hablamos de cifras, me gustaría, porque las cifras son frías, detrás de cada número, de cada cifra, hay una persona y hay un drama social. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En este contexto, a la pobreza estructural de la región, que siempre ha existido, se han sumado las nuevas realidades generadas por la crisis. Hoy, casi 1,3 millones de madrileños y madrileñas son pobres y, por tanto, en riesgo de exclusión social. Pero lo más preocupante es que de este 1.300.000, 300.000 personas tienen trabajo. Tienen trabajo, pero son pobres. Y 150.000 están en riesgo de pobreza extrema. Para determinar la línea de pobreza, se calcula el costo total de todos los recursos esenciales que un ser humano adulto promedio consume en un año. El umbral de riesgo de pobreza se calcula cada año a partir de la distribución de los ingresos del año anterior. El Instituto Nacional de Estadística explica que, siguiendo los criterios recomendados por la Agencia Europea Estadística, Eurostat, este umbral se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de personas, es decir, que aumenta o disminuye en función de cómo evolucionen los ingresos de las personas. En 2012, este umbral se situó en España en 15.455 euros año para un hogar de dos adultos y dos niños y en 7.355 euros para un hogar de una sola persona. Las familias con menores de edad son, de hecho, las que peor lo están pasando. Uno de cada cuatro está por debajo del umbral de la pobreza. Hay estudios que concluyen que España es uno de los países europeos con mayor desigualdad económica. Los últimos datos de Eurostat le otorgan la peor posición en la eurozona. El coeficiente que lo marca fija, que fija, para calcularlo, en cero la igualdad perfecta y en cien la desigualdad absoluta, España sacó un 34, el más alto de los socios de la moneda común. Pero en España también hay una diferencia brutal entre comunidades autónomas. Por ejemplo, Extremadura tiene una tasa de pobreza del 38,2%, mientras que Navarra es el 8,8% o Madrid, que estamos en el entorno del 21%. De las casi 700.000 personas que a día de hoy en la Comunidad de Madrid no tienen trabajo, tan solo 316.813 reciben algún tipo de prestación o ayuda. Esta diapositiva que os he colocado simplemente refleja cómo Madrid, que es una de las comunidades más ricas de España, ha ido perdiendo, su PIB ha ido cayendo en mayor proporción que la media del Estado, hasta prácticamente igualar la caída con todo el Estado, insisto, a pesar de ser una de las comunidades más ricas. Decía que en la Comunidad de Madrid 196.864 personas reciben alguna prestación contributiva, 100.000 un subsidio y 19.000 reciben la renta activa de inserción, que, por cierto, su demanda se ha incrementado en los últimos cuatro años más de un 90%. Esto, en el otro lado, significa que casi 400.000 ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad no reciben ningún tipo de ayuda o prestación en la Comunidad de Madrid. El 63% de los hogares, la cifra más alta en los últimos 25 años, tienen dificultades importantes para llegar a fin de mes, lo que refleja que la sociedad madrileña es cada vez más vulnerable y expuesta a situaciones de mayor riesgo social. Los datos de la EPA, la encuesta de población activa, señalan que el 3,3% de los hogares españoles no reciben ingresos ni del trabajo ni de prestaciones por desempleo o de la seguridad social, cifra un 34% más alta que la que había al inicio de la crisis. En términos absolutos, este problema afecta a más de 580.000 hogares, superando en casi 150.000 el valor registrado en los últimos 25 años. Y esta situación se ceba especialmente con los niños. Uno de cada cuatro viven en familias con ingresos inferiores a la mitad de la media nacional. Situación que solo empeoran los países industrializados Estados Unidos, Letonia y Rumanía. Podría aportar muchos más datos. Simplemente señalar que en España actualmente más de un millón de personas son atendidas diariamente en centros de acogida, frente a los 400.000 que lo hacían en 2007. Y aprovechando que estamos aquí, comentar que específicamente en la corona metropolitana del sur este problema todavía es mayor. Ciudades como Fuenlabrada, Getafe, Parla, Pinto o Léganés sumaban más de 80.000 personas desempleadas en enero de 2013, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que representa el 15% de todas las personas desempleadas en la Comunidad de Madrid. El número de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza sería o está en torno a las 200.000. Al analizar el comportamiento de la renta per cápita, hay informes que constatan que las cifras actuales son muy similares a las que existían hace diez años, lo que invita a pensar en más de una década de pérdida. Es decir, la renta actual, en torno a los 18.000 euros de promedio que recibieron los españoles en 2012, es inferior en términos de capacidad adquisitiva a la que ya existía en el año 2001. Asimismo, desde 2007 la renta media ha caído un 4%, mientras que los precios se han incrementado un 10%, lo que ha provocado, evidentemente, un deterioro de las rentas de los ciudadanos españoles sin parangón en las últimas décadas. A esto hay que añadir que las familias españolas dedican a una necesidad vital, como es el acceso a la vivienda, el 36,1% de sus ingresos, sin ningún tipo de garantía, ya que si en algún momento de dificultades no se puede mantener el pago de la corriente hipoteca, se desahucia a las familias quitándole la vivienda, pero manteniendo la deuda en el banco. Y en la inmensa mayoría de los casos bancos cuyo rescate pagamos todos los ciudadanos, incluidos las personas desahuciadas. En 2012 se iniciaron casi 70.000 procesos de ejecución hipotecaria y se ejecutaron 30.000. Hoy lo tenéis en el país, un auténtico drama social, produciéndose la mayoría de ellos precisamente en Madrid, Valencia y Cataluña, donde la burbuja inmobiliaria alcanzó su máximo apogeo, pero también donde la inmigración tiene un mayor asentamiento y que, porcentualmente, vuelven a ser los más golpeados y los más perjudicados. Aprovecho la ocasión hoy que la Junta de Andalucía aprueba un decreto que posibilita la expropiación temporal del uso de la vivienda a los bancos para ponerlas a disposición de las familias en situaciones de emergencia, para demandar a los gobiernos del Estado y autonómicos que secunden esta iniciativa y pongan en marcha políticas de vivienda socialmente justas. Todos estos datos que he ido dando conllevan graves consecuencias personales, económicas y sociales, como la desazón personal y familiar, el riesgo de exclusión social, incremento de las desigualdades en las condiciones de vida, reducción de la capacidad de consumo e incremento de la demanda de los servicios sociales, lo que nos lleva a una alarmante dualización social. La distancia entre la renta correspondiente al 20% de las personas más ricas y la correspondiente al 20% de las más pobres en nuestro país ha pasado de 5,3% en 2007 a casi el 8% en 2012. Prácticamente se ha duplicado. La respuesta a esta situación que he ido poniendo encima de la mesa de los gobiernos del Estado y de la Comunidad de Madrid en concreto han sido la austeridad traducida en recortes de las políticas y los servicios sociales. Las recientes reformas laborales, el decreto de sostenibilidad, lo ha explicado antes Marciano, ha eliminado prestaciones y ha eliminado la universalidad de la sanidad. Allí ha incrementado los copagos o los recortes en la enseñanza con el brutal incremento de las tasas universitarias que la inmensa mayoría de vosotros y vosotras estáis sufriendo y, sobre todo, vuestros padres. Tanto en la secundaria los recortes como en la universitaria o la privatización de la sanidad madrileña, la congelación de las pensiones o la inaplicación de la ley de la dependencia de protección a las personas con dependencia son auténticos misiles contra los pilares básicos del estado de bienestar de nuestro país. En nuestra opinión, los sistemas de protección social son siempre necesarios, pero se antojan imprescindibles y, por lo tanto, deben ser reforzados cuando las crisis sistémicas abocan a la ciudadanía a situaciones como las mencionadas. Sin olvidar que los servicios públicos de gestión directa son la mayor fuente de empleo de nuestro país y, además, de empleo de calidad, precisamente el que la crisis está llevando por delante y está haciendo que nuestros jóvenes se tengan que marchar fuera de España a trabajar. Según la Agencia Eurostat, España ocupa el decimotercer lugar en el ranking de gasto por persona destinada a protección social, con 3.890 euros por persona año. Luxemburgo destina más de 14.000, Dinamarca 10.000, Suecia 8.000, Finlandia 8.000 y Alemania más de 6.000. Sin duda, el gasto social como elemento de equilibrio y justicia social y de redistribución de la riqueza es la mejor inversión que puede y debe realizar un país. ¿Cómo hay de tiempo? Bien. Bueno. Voy a intentar ahora, frente a esta descripción de la situación social en nuestro país, ver un poco lo que comentaba antes del papel que han jugado los ayuntamientos. En comisiones creemos que el papel desempeñado por los ayuntamientos de la región ha sido fundamental históricamente como amortiguadores de la crisis en las ciudades. La propia Carta Europea de Autonomía Local, suscrita por España, en su artículo 4, reconoce el valor de la proximidad de las entidades locales a la hora de prestar los servicios públicos. Aunque son ya 34 años de democracia local, los ayuntamientos siguen siendo considerados como administraciones periféricas, dependientes y subsidiarias. Sin embargo, en este tiempo su trabajo en la mejora de las ciudades y de los pueblos ha sido crucial, afrontando en muchas ocasiones unos gastos para los cuales ni siquiera tenían financiación. Según la distribución del gasto público del año 2010, el Estado y la Seguridad Social asumían el 51%, las comunidades autónomas el 36% y los ayuntamientos solo el 13%, muy lejos de la zona euro, que alcanza el 24,8%. La crisis ha provocado que la mayoría de los ayuntamientos hayan entrado en déficit presupuestario, dando lugar, según estimaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a que durante el año 2011 más del 40% de los ayuntamientos de España presentaran una situación equiparable a la suspensión de pagos al no poder hacer frente a sus gastos. Sus ingresos se habían mermado más de un 63% respecto al año 2007. Entre las medidas económicas tomadas citaremos algunas, las que se han adoptado para controlar el gasto en los ayuntamientos. La limitación del endeudamiento financiero hasta el 75% de los ingreses corrientes liquidados en el ejercicio anterior. Para 2013 se establece el 60% del PIB. Ningún ayuntamiento, por pequeño que sea, podrá incurrir en déficit estructural. Las corporaciones locales mayores de 50 años deberán aprobar un techo de gasto con carácter previo a la elaboración de sus presupuestos. Y los que incumplan el objetivo de estabilidad se les exigirá la presentación de un plan económico-financiero que corrija la desviación y deberá aprobar automáticamente un acuerdo de no disponibilidad de créditos. Es decir, un recorte que garantice el cumplimiento de objetivos. Impulso de planes de pago a proveedores. Y, por último, la presentación por parte del Gobierno central del proyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Es decir, se ha igualado a todas las Administraciones públicas a lo prescrito en el artículo 135 de la Constitución española, con la amenaza de que aquellos ayuntamientos que no cumplan con los preceptos establecidos se les retirarán parte o toda la financiación estatal hasta cubrir la deuda financiera pendiente. Sin embargo, la realidad es que nuestra deuda pública, ahí la tenemos, como Estado es relativamente baja respecto a otros Estados de la Unión Europea y no está provocada por un exceso de gasto social y, mucho menos, por el producido por los ayuntamientos. España es uno de los países con menor deuda pública, por PIB, de la Unión Europea con un 84%, pero, como podéis ver, es en los ayuntamientos donde esta deuda es menor. Por tanto, parece evidente que la deuda pública y déficit de los ayuntamientos no es el problema de la economía española. De hecho, el 40% de la deuda local corresponde solo al 10% de los ayuntamientos más grandes y, en particular, al del Ayuntamiento de Madrid. Resalta la escasa relación entre el 13% del gasto de todas las Administraciones, el 4,7% de deuda y el 0,4% de déficit. Una desproporción que hace más injusto el maltrato que han sufrido los ayuntamientos a través de las medidas económicas que se les han aplicado. Y voy a intentar… A ver si me la… Ahí. Antes lo ha comentado. ¿En qué se han gastado los ayuntamientos de la región el dinero durante la crisis? A partir de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en las que las liquidaciones de los presupuestos municipales, según la clasificación por programas correspondientes a los ejercicios 2011, en estos datos podemos comprobar lo siguiente. En el programa destinado a servicios públicos básicos, que incluye seguridad y movilidad ciudadana, en 2011 el gasto de los ayuntamientos madrileños fue de 1.763 millones de euros, mientras que en 2011 la cifra alcanzó los 3.300 millones, es decir, un incremento del 91,52%. En el programa actuaciones de protección y promoción social, en 2001 el gasto de ayuntamientos madrileños fue de 450 millones de euros y en 2011 756, luego se incrementó un 67%. Y el programa denominado producción de bienes públicos, sanidad, educación, se incrementó en un 70%. Estos datos evidencian la importancia que han tenido y tienen los ayuntamientos, pese a la crisis en el mantenimiento de la prestación de servicios básicos. El Estado, entre los años 2007 y 2013, ha reducido su aportación a la red básica de servicios sociales en un 68%. Por otra parte, la Comunidad de Madrid, desde el comienzo de la crisis, ha ido reduciendo progresivamente las transferencias corrientes y de capital destinadas a sus ayuntamientos. En el año 2007 destinaba anualmente la cantidad de 340 millones de euros. En 2011 esta cantidad alcanzó solo 168, es decir, una caída del 102,5%. Además, debemos recordar que toda esta financiación está condicionada a través de convenios con criterios establecidos por el propio Gobierno regional. Por tanto, para comisiones obreras, nos parece imprescindible el papel de los ayuntamientos madrileños en estos momentos de incertidumbre, de incertidumbre, perdón, donde hay más necesidades sociales que nunca y los recursos son más limitados. Y, por tanto, se hace más necesario dignificar la estructura financiera municipal. Pero, frente a esta necesidad, el anteproyecto de ley que acaba de presentar el Gobierno del Estado de racionalización y sostenibilidad de la Administración pública, y aquí hago un paréntesis, todo lo que el Gobierno llama racionalización y sostenibilidad, entenderlo como recorte o privatización. Pues este anteproyecto tiene el objetivo de aplicar los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficacia en las Administraciones públicas. Establece un periodo transitorio de cinco años, que voy mal de tiempo ya, voy terminando, ¿no? Sí, pero es interesante. A ti este te gusta, ¿verdad? Me gusta todo. Bien, voy a intentar ir deprisa porque es intentar ir rápido. Bien, como decía, este anteproyecto introduce algunas modificaciones a la realidad actual. establece un periodo transitorio para el cambio de titularidad de competencias de sanidad y educación y de un año para las competencias de servicios sociales, que todas serán exclusivas de la Comunidad de Madrid. Pero lo que no dice es que si la Comunidad de Madrid no tiene financiación, no las van a dar ni los ayuntamientos ni la Comunidad de Madrid. Para el resto de competencias se fijará un coste estándar de cada servicio público por parte del Estado. Si el coste real es superior al coste fijado, se deberá suprimir el servicio si es impropio o si fuera mínimo y si el municipio es inferior a 20.000 habitantes será asumido por la Comunidad de Madrid. Solo cuando los servicios mínimos estén garantizados financieramente se podrán establecer otros servicios no obligatorios. Las mancomunidades y entidades locales menores que no presenten cuentas saneadas se tendrán que disolver. En Madrid, el 48% presta servicios sociales. Por lo tanto, los ayuntamientos quedan absolutamente privados de intervención en materia de servicios sociales. Ninguna para los menores de 20.000 habitantes y muy difusa para aquellos con más de esta cifra. Es decir, se destruye el tejido de protección social creado por los ayuntamientos de Madrid en 34 años de democracia. En el caso del Gobierno regional y observando la trayectoria de este Gobierno, el proyecto, el anteproyecto, solo servirá para impulsar la privatización de los servicios que asuma, dado que los servicios que pasen a la gestión de la Comunidad de Madrid serán externalizados o privatizados. En el anteproyecto aparece la siguiente frase, perdón, en el anteproyecto aparece literalmente la siguiente frase. Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativamente desproporcionadas. Es decir, una declaración de carácter ideológico que pretende legalizar una práctica política de gestión de lo público subsidiaria de la iniciativa privada. Termino con dos cuestiones. La experiencia nos dice que la externalización o privatización de los servicios públicos es un mecanismo dirigido a sustituir empleo público por empleo privado, siempre de peor calidad y con menos derechos. Y, además, un elemento fundamental, se produce una transferencia de capital de dinero de los trabajadores a la cuenta de resultados de las empresas. En definitiva, nuestra propuesta o la posición del sindicato es de rechazo absoluto a este anteproyecto porque entendemos que los ayuntamientos tienen que ser elementos fundamentales como prestadores más directos de los servicios públicos para los ciudadanos y ciudadanas y como auténticos garantes del Estado social construido en más de 30 años de democracia en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, es que cuando las cosas son tan importantes y tan interesantes pues es un poco complicado cortar a los ponentes porque lo que nos contaba Manuel yo estaba a medida que iba hablando yo decía no sé si las personas que nos están escuchando algunas sí la mayoría no porque son jóvenes que acuden quizá por primera vez a este foro no habrán visto otros foros anteriores en los que hablábamos pues del tercer mundo del mundo subsahariano de los países emergentes y yo decía si hiciéramos abstracción ¿de qué estábamos hablando? Porque efectivamente estamos en un estadio social y económico que nos ha retrotraído en algunos aspectos a diez años atrás como decía él pero ahora cuando hablemos de educación veremos que nos hemos retrotraído a la etapa franquista ese señor que estuvo cuarenta años siendo general del ejército que hizo un golpe de estado que no le eligió nadie pues hasta ahí vamos a llegar hasta ahí nos van a llegar nos van a llevar las leyes educativas y deciros que por un poco por daros una pincelada local ya que estamos en Fuenlabrada ¿no? respecto a lo que decía Manuel de los umbrales de pobreza pues en Fuenlabrada quiero deciros que en este momento cuando todo se acaba cuando las prestaciones por desempleo se acaban los subsidios se acaban y solamente queda la renta mínima que es lo que se solicita a la Comunidad de Madrid quiero que sepáis que la Comunidad de Madrid está tardando en resolver en dictar diez meses diez meses que del año dos mil doce más del ochenta por ciento de las solicitudes presentadas no se han respondido que la cifra que daba Manuel de las quinientas y pico personas que estaban recibiendo esa renta significan si en Madrid significan el cero coma cero cero dos por mil o sea es una miseria es realmente una maldad es realmente un ensañamiento y qué quiere decir eso y qué repercusiones tiene para todos los demás porque esto significa una situación personal y familiar para estas personas pero también para el resto de ciudadanos porque significa que el resto de ciudadanos que tienen que vivir del presupuesto municipal tenemos que hacer un esfuerzo para que estas familias no se hundan en la miseria por lo tanto el Ayuntamiento de Fuenlabrada tiene que estar sosteniendo con sus ayudas para intentar que esto no se caiga y no se rompa la ciudad y haya cohesión social por lo tanto qué hemos tenido que hacer como antes os explicaba aumentar mucho el gasto social aumentar el gasto de las becas que luego podremos entrar a hablar de esto hemos puesto una oficina para ayudar a las personas que están en situación de desahucio porque lo que decía antes Manuel de la ley que se ha aprobado o que se va a aprobar en Andalucía los partidos de izquierda en el Congreso hoy están pidiendo y exigiendo que esto se extienda a todo el Estado porque es una cuestión de justicia la ley hipotecaria en nuestro país es decimonónica en ningún país europeo que ninguno es comunista por si nos acusan de eso ninguno es comunista no se tiene la ley hipotecaria que se tiene en este país por lo tanto es posible hacer una ley hipotecaria decente y quería deciros por último y con eso ya le voy a dar el paso a José Luis Pazos que respecto a esta ley de financiación de los ayuntamientos que nos quieren hacer tengo que deciros que estamos muy orgullosos en Fuenlabrada de ser Fuenlabrada que tenemos un ayuntamiento saneado que no nos hemos tenido que acoger a ningún plan de acreedores porque pagamos en su tiempo que somos un ayuntamiento que no tenemos déficit tenemos el déficit permitido muy por debajo de lo que la ley nos recomienda que gracias a todo eso no vamos a estar intervenidos como otros ayuntamientos lo puedan estar y quería deciros que todo eso lo estamos aguantando con un recorte de financiación bestial empezando por lo que es de mi competencia que son los servicios sociales os he contado antes lo que nos han quitado en la emergencia social pero tendría que deciros que nos han quitado todo todo lo que tiene que ver con los inmigrantes que nos han rebajado el voluntariado que nos han rebajado la atención a la discapacidad en un 5% que nos han quitado las plazas de personas válidas en la residencia municipal que hemos arañado con uñas y dientes para conseguir que de 20 plazas de personas asistidas nos van a dar 50 pero nos ha costado pelearlo mucho porque si no la residencia había que cerrarla es decir nos están recortando al máximo en educación ni os cuento en educación han eliminado el plan de atención a los servicios extraescolares es decir las ayudas que se daban a los niños primeros del cole que nosotros le llamábamos proyecto amanecer para las personas que necesitaban desayunar en el colegio las actividades extraescolares han reducido el convenio de adultos han reducido el plan de asentismo han reducido todos 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 los convenios que tienen que ver con los ayuntamientos y por supuesto y muy importante han eliminado los planes de reforma atención y mejora de los colegios aquellos a los que el ayuntamiento ha sido capaz de poner un millón de euros al año y la comunidad de Madrid poner cero siendo esa su competencia y deciros que este plan que quiere poner el gobierno en marcha de reforma de los ayuntamientos ya hay algunos ayuntamientos de derecha en esta región que se están adelantando por ejemplo el de Galapagar que ha intentado ya y lo ha ganado porque tienen mayoría absoluta en ese ayuntamiento privatizar los servicios sociales quitándoselos de encima diciendo que no son de su competencia no es cierto todavía lo son nos queda un año según el anteproyecto pero ya se lo han quitado de encima y en Robredo de Echabela han intentado y también lo van a conseguir porque los números nos fallan nos ganan las competencias educativas que están muy definidas que son el mantenimiento la vigilancia y la limpieza también la van a privatizar es decir que hay ayuntamientos que están haciendo de punta de lanza en nuestra región de estas políticas que van a llegarnos inmediatamente y una vez dicho esto y que bueno lo que quería con esto era un poco localizar lo que decía Manuel le doy el paso a José Luis Pazos que nos va a describir también un panorama triste pero que al final va a ser para poder decir que hay que trabajar y que hay que luchar porque con esto no nos van a callar ¿verdad José Luis? te doy la palabra Buenas tardes más que buenos días ya a todos y a todas lo primero obligado pero sincero el agradecimiento a los organizadores por invitarnos a estar aquí lo segundo que creo que es más importante sobre todo teniendo en cuenta las horas que son agradeceros a todos y a todas que hayáis querido estar hoy aquí escuchando lo que nosotros tengamos que contaros o que queramos trasladaros y pediros antes de empezar mi exposición que voy a poner el tiempo porque si no yo el tiempo pediros que cuando entremos en el turno de preguntas además de las preguntas que os surjan durante todo este tiempo busquéis los puntos de discrepancia con lo que yo voy a decir y sobre todo penséis en cómo os va a afectar lo que yo os voy a contar me gustaría que en esa parte de preguntas finales surgiera ese debate esa discrepancia voy a dividir mi intervención en básicamente cuatro tres o cuatro bloques y como además soy consciente de ser el último ponente de la mañana y de que hay algunas caras que están seguramente pensando ya más en la comida que en la ponencia y es lógico nos pasa a todos os prometo que haré dos cosas una yo no voy a utilizar una presentación luego simplemente os voy a trasladar una serie de ideas y segundo voy a tratar de evitar datos porque a estas horas los datos ya siendo el último ponente sé que cuesta asimilarlos y tampoco voy a trasladaros nuestra visión triste como decía Carmen de lo que está pasando porque no pretendo que vosotros asumáis nuestra visión realmente lo que pretendo ahora es contaros en una mesa que se llama cohesión social e igualdad como las políticas pueden estar atacando directamente esta cohesión social y esta igualdad y que reflexionéis sobre si eso se produce o no se produce en vuestro entorno y en qué medida estáis o no estáis de acuerdo con ello y por tanto empezaré diciéndoos para los que no conocéis quiénes somos que es nuestra organización en muy pocos segundos después haré una pequeña introducción muy breve me voy a centrar en estas actuaciones políticas que a nuestro juicio ponen en peligro la cohesión social y la igualdad las desarrolle quien las desarrolle desde el ámbito estatal autonómico o local y al final una pequeña conclusión para nosotros cohesión social e igualdad son dos caras de la misma moneda no puede existir una cosa sin la otra si no existe la igualdad es imposible que garanticemos o que apotenciemos o que defendamos la cohesión social son dos conceptos que para nosotros están muy unidos y en educación si cabe más la base de que los ciudadanos estemos de alguna manera conformes con lo que pasa a nuestro alrededor radica en que realmente pensemos que tenemos las mismas oportunidades con independencia de nuestro origen socioeconómico y nuestro bagaje cultural y que esa igualdad de oportunidades nos va a permitir elegir nuestro futuro con libertad y quedarnos en el punto que queramos quedarnos en cuanto a los estudios en cuanto al trabajo y en cuanto a nuestro desarrollo personal si la sensación que nosotros tenemos es que no tenemos esa igualdad de oportunidades entonces tendremos que pensar que la equidad del sistema la equidad de nuestro sistema social de nuestro país está en peligro si algo han dicho los datos y los informes estos informes internacionales que siempre se nos lanzan para lo que sea porque los informes internacionales son como las elecciones que al día siguiente incluso la misma noche de unas elecciones lo normal es que todo el mundo salga a decir que ha ganado salvo excepciones con los informes internacionales ocurre lo mismo si alguien quiere ver en un informe internacional que nuestro país en el ámbito educativo va por mal camino pues lo verá seleccionará los datos adecuados los trasladará de forma adecuada y nos convencerá o lo intentará de que nuestro país está a la cola en educación y el que quiere decir lo contrario también tiene elementos en los informes para decir lo contrario como estamos hablando de cohesión social e igualdad es decir de equidad yo solo os diré que los informes internacionales dicen que España en este momento tiene comparadamente con los países de nuestro entorno y con los que se nos compara habitualmente uno de los sistemas educativos más equitativos que se conocen y que se han medido ¿qué significa eso? que en este momento las posibilidades en educación de una persona que viva en este país no dependen en gran medida de su origen social y económico y que la escuela pública que es la garante de esto realmente consigue que exista el denominado ascensor social es decir que el hijo de un obrero que no pudo estudiar y que prácticamente se le puede calificar y sin estudios pueda llegar a ser mañana la persona más importante de este país y eso desde nuestro punto de vista hay personas a las que no les gusta nada no les gusta nada que eso pueda ocurrir por eso estamos ante recortes en educación y ante una contrarreforma nosotros aunque no le guste al ministerio y a las comunidades autónomas que apoyan esta reforma educativa lo vamos a decir así una contrarreforma educativa que nos quiere devolver a esta sociedad del pasado como decía Carmen y no me voy a entretener mucho en esto en la que solo unos pocos podían llegar a formar parte de la élite de la que ya formaban parte antes de venir al mundo y iban a dirigir el país en palabras de una política recién fallecida Margaret Thatcher que seguro que todos habéis oído hablar de ella el 15% del país es el grupo poblacional importante la élite y los esfuerzos se tienen que centrar en ese 15% lo que pasa con el 85% restante no es importante para la élite porque esa es la parte de la sociedad que tenemos que impulsar y que proteger y que financiar dicho esto dije que iba a decir quiénes somos nosotros y aunque me lo haya saltado lo digo porque la FAPA Francisco Giner de los Ríos aunque nosotros le demos mucha importancia es obvio que hay personas que pueden no saber qué somos nosotros somos una organización de padres y madres las asociaciones de padres y madres de la Comunidad de Madrid están asociadas básicamente en dos organizaciones de carácter autonómico cerca de 900 asociaciones están en la Giner de los Ríos y unas 200 y algo en la Federación Católica de Padres nosotros formamos parte de CEAPA CEAPA tiene 12.000 asociaciones a nivel estatal y la CONCAPA que es la otra tiene aproximadamente según sus cuentas que yo no cuestiono unas 3.000 digo esto para que entendáis que lo que os voy a trasladar ahora no es la reflexión de dos personas sino el posicionamiento o la visión de un gran colectivo de millones de familias que están afiliadas a las asociaciones de padres y madres y que con toda la pluralidad de personas que pertenecen a todo tipo de estrato social a todo tipo de ideología estamos de acuerdo en ver las cosas de una determinada manera quiero llamar entrando en ese otro bloque la atención sobre estas actuaciones políticas que las haga quien las haga poner en peligro la cohesión social y la equidad por un lado están las políticas de menos escuela por otro lado están las políticas de la escuela de dos velocidades o de dos futuros por otro lado las políticas de ruptura de la convivencia y por otro lado las políticas de eliminación de derechos los tres paquetes anteriores también están ahí pero lo voy a dividir así y ahora veréis por qué el primer paquete de las políticas de menos escuela son por un lado las políticas que se centran en fomentar o al menos no minimizar la desventaja inicial de partida que determinados niños y niñas por su origen puedan llegar a tener ¿qué tipo de políticas son estas? las políticas por ejemplo de los aumentos de cuotas en las escuelas infantiles que provocan que familias que tendrían que pensar en las escuelas infantiles como una parte inicial de compensación previa para llegar en igualdad de oportunidades al resto de las etapas tengan que renunciar a ejercer su derecho a esas plazas y eso está pasando en algunas comunidades autónomas políticas de ruptura del proceso educativo por ejemplo las políticas que están unidas a la no cobertura de suplencias la no cobertura de suplencias supone que se pierden horas de clase muchas horas de clase y además que lo hacemos mal tarde e incluso de forma tan temporal que hay niños y niñas que pueden tener en el mismo curso escolar hasta cuatro maestros dándoles clase para la misma materia luego la supuesta evaluación continua es algo que pone el papel pero difícilmente se puede cumplir políticas de criba selectiva criba selectiva que se centra en eliminar compensación educativa apoyos para que determinados alumnos que tienen diferentes necesidades tengan mayores dificultades para recibir lo que necesitan y por tanto se van cayendo por el camino y vamos cribando al alumnado políticas de eliminación de la educación integral la constitución española el artículo 27 habla de la formación de la educación desde un punto de vista integral estas políticas en las que se lanza el mensaje y se actúa diciendo que solamente determinadas materias son las importantes las instrumentales y que todo lo que no es instrumental es una pérdida de tiempo y condenan a enseñanzas como las artísticas u otras a una segunda vía o incluso una desaparición lo que nos están diciendo es que la educación integral no es bien vista por determinados políticos políticas de reducción de la enseñanza presencial nosotros apostamos por la enseñanza presencial porque nuestros hijos y nuestras hijas estén en las aulas porque se socialicen porque establezcan otro tipo de relaciones que no sean solamente un contenido curricular por ejemplo políticas que apuesten por una formación profesional dual mal entendida mal importada desde otros países en el que se saca al alumnado de los centros educativos y se hace que prácticamente todo su tiempo esté en las empresas para las empresas y supeditado a las empresas y que materias que tendrían que dar de forma presencial empiecen a darlas a distancia y así se les diga son políticas de reducción de la enseñanza presencial y en el futuro de intentar convencer a determinadas familias que no importa donde se reciba la educación incluso si la educación nos las va a llegar a dar un ordenador desde el otro punto del planeta políticas de disminución del horario escolar menos horario escolar es menos escuela por ejemplo las políticas que acentúan horarios como los vinculados con la jornada continua en contra de la jornada partida yo no voy a entrar ahora en el debate de si unas son mejores que otras pero creo que todos sois conscientes de que de once y media a doce y media vosotros los que estáis aquí y vosotras estabais mucho más propensos a escuchar a los ponentes que ahora que estamos entre la una y las dos no hace falta ser muy inteligente para saber que niños de entre tres y doce años después de todo una mañana la hora de una a dos no puede ser prácticamente nunca productiva pero no pensamos en los niños pensamos en otras cosas y como pensamos en otras cosas no importa reducir el horario escolar y menos horario escolar es menos escuela políticas de eliminación de política familiar valga la repetición este país en política familiar no ha desarrollado mucho nos llevan una gran ventaja otros países pero alguna teníamos por ejemplo todas las políticas que desmantelan comedores escolares todas las políticas que para desmantelar los comedores escolares hacen desaparecer las ayudas para los comedores escolares que además hacen que eso genere problemas en las familias y más en este momento y que niños y niñas estén en las aulas pasando hambre políticas de no ayudas para algo que tenía que ser gratuito los libros de texto y el material curricular todas las políticas que de alguna manera apoyaban a la familia totalmente insuficientes y desde una óptica bueno discutible en este momento desaparecen otro bloque como decía antes es la política políticas de la escuela de las dos velocidades tiempo vuela de los dos futuros políticas de selección del alumnado no de elección de las familias de selección del alumnado como la zona única hoy famosa porque ayer se ha aprobado el decreto políticas que lo que le dicen a las familias es oiga elija usted bien porque como se equivoca eligiendo centro sus hijos no van a tener la educación que se merecen y es usted el responsable porque usted eligió mal en el fondo lo que están planteando es que los centros seleccionen al alumnado porque al romper el círculo socioeconómico del entorno en el que estaban enclavados pueden ir a buscar alumnado familias a otras zonas mantener las necesidades del centro en cuanto a ingresos económicos y seleccionar qué tipo de alumnado van a entrar ahí políticas de segregación temprana por ejemplo los proyectos bilingües este mal entendido proyecto bilingüe que tienen algunas comunidades autónomas hacen que dentro de la escuela pública y en otras redes también tengamos dos caminos las de las familias que por sus posibilidades económicas van a ser capaces de soportar un proyecto bilingüe con todo lo que ello conlleva y las que no y eso se hace desde los seis años no desde los 13 ni los 14 y algunos piensan en empezar a los tres políticas de mantenimiento de clases los itinerarios cuando alguien se le dice que puede ir por el itinerario VIP o se le dice que vaya al itinerario de segunda o de tercera categoría lo que se le está diciendo es tu futuro es la élite tu futuro no es la élite y tu futuro es la exclusión social políticas de generación de élites las excelencias mal entendidas seleccionar desde el principio un grupo de personas que desde un punto de vista cuestionable porque es una excelencia de almacenamiento curricular tentamos que esa sea la élite que nos dirija en el futuro y por tanto no estamos pensando en elevar la excelencia de todos que es lo que tendríamos que hacer sino solo de aquellos que realmente al final nos van a importar políticas de mano de obra barata la FP básica nos viene de camino una formación profesional básica que no va a permitir titular que va a ser un camino de tercera vía de gente que va a estar supeditada a una cualificación de nivel 1 sin pasarelas para continuar y que van a ser personas que van a estar en manos de las empresas con total dependencia de ellas políticas de expulsión del sistema algunas no tan recientes por ejemplo esa intencionalidad cada vez mayor de volcar gran parte de la escuela en los hogares en las familias los deberes lo que hemos rebautizado como el currículum escolar cuando a las familias nos dicen que hacemos dejación de funciones y la volcamos en la escuela nosotros decimos y la escuela en nosotros los deberes es dejación de funciones hacia las familias pero además lo que es más grave es que los deberes suponen que aquellas familias que realmente van a tener posibilidad de estar con sus hijos o dinero para que estén otros mientras que ellos no están podrán salir adelante y los que no se quedarán por el camino porque es otra barrera más son políticas como digo de expulsión del sistema si eso no es suficiente o a consecuencia de ello tenemos la repetición los campeones en repetición de Europa y dicen que no nos va tan bien y si a esa nueva barrera que es ir retrasando a la gente desde una óptica de evaluación bastante discutible no nos vale entonces metemos otra marcha más y ponemos las reválidas encima de la mesa que las reválidas no son otra cosa que desconfianza hacia todo lo que ocurre dentro de las aulas hacia el profesorado y volverle a decir a la gente lo que has hecho hasta ahora no sirve de nada tres años de infantil seis de primaria y cuatro de secundaria perfectamente superados se ven ante la necesidad de superar una prueba de un día y si no no titulas y si no no sigues y después dos más de bachillerato con otra reválida y si la reválida la pasas tienes otra prueba para ir a la universidad es decir son muros que para determinadas personas van a ser insalvables muros de personas que en un momento determinado se caen del sistema y son genios y personas que revolucionan la sociedad en los ámbitos en los que luego se dedican porque una prueba no garantiza nada ahora hay otro bloque el bloque de la ruptura de la convivencia y sé que estoy ya ¿verdad? el bloque de la ruptura de la convivencia políticas de autoritarismo la famosa ley de autoridad del profesorado que lo que hace es decirle a las familias cuidado no dialoguemos no consensuemos no nos encontremos usted en su papel yo en el mío y como levante la voz nos las vamos a ver eso no es democracia eso es otra cosa políticas por ejemplo de elección de los directores por la consejería no es para elegir a los mejores es para elegir los que ellos quieren son políticas de autoritarismo políticas de enfrentamiento entre los sectores por ejemplo lo que decía antes de la jornada continua o por ejemplo las listas de interinos este debate que en Madrid ahora está claro que los que salen de la carrera quieren tener posibilidad de superar una oposición y que personas que no están perfectamente preparadas para ser profesores no les quiten la plaza pero también hay personas que llevan muchísimos años y yo no soy docente por tanto no hago una defensa corporativa ni soy funcionario no haré una defensa corporativa de los funcionarios por serlo claro que hay personas que llevan muchos años y tienen acreditado una experiencia que debe ser valorada pero ahora lo que hacen es enfrentar a los que están bien preparados sin experiencia con los que tienen la experiencia y que pugnen por las mismas plazas y se enfrenten entre ellos ayer o antes de ayer decía un estudiante en otro sitio que esto es como si de repente para sacar el carnet de conducir lo importante fuera solo el examen teórico y el examen práctico no valiera para nada ¿alguien se lo imagina? y si además el examen teórico en lugar de preguntarte sobre cuestiones de conducción lo que hacen es preguntarte ¿dónde está el río Duero? los padres y madres queremos a los mejores el debate sobre quienes son los mejores es un debate interesante último bloque políticas de eliminación de derechos derecho a la participación eliminando o minusvalorando los consejos escolares de centro autonómicos del Estado todos ellos eliminación del derecho a la libertad de expresión con la apertura de expedientes a los docentes si dicen algo con descalificaciones a cualquier colectivo que critique una política y con ataques a las organizaciones sindicales de padres de estudiantes de lo que sea porque hay determinados colectivos que tienen un problema el problema se llama democracia políticas de eliminación del derecho de reunión prohibición de asambleas de las comunidades educativas o decirles a los docentes que para hacer una reunión de docentes tienen que tener el permiso si no hay permiso no hay reunión de docentes y de padres ni os cuento políticas de distribución equitativa de la renta de eliminación de la distribución equitativa de la renta que viene en la constitución española por ejemplo mantener las degradaciones fiscales para uniformes clases extraescolares mientras que hay niños que pasan hambre porque se les han quitado las becas de comedor o de cheques guardería a familias que no lo necesitan mientras que en las escuelas infantiles las cuotas se suben para que sean más caras las públicas que las privadas políticas de justicia contra el derecho a la justicia social cierre de centros educativos especialmente en zonas donde solo estaban esos centros en los ámbitos rurales donde para ir a la escuela vas a necesitar trayectos que muchas familias no se pueden permitir es más que incluso no sería ni tan siquiera adecuado que se dieran problemas de derecho a la justicia porque no se están sometiendo a la legislación porque están intentando vulnerar sentencias la contrarreforma por ejemplo tiene un articulado para intentar que lo que dijo el tribunal constitucional o el tribunal supremo o el tribunal de justicia de no sé qué comunidad autónoma pierda su eficacia por ejemplo la segregación por sexos con políticas que ponen en tela de juicio o intentan dinamitar el derecho a la no segregación centros que segregan por sexos lo decía ahora o centros que concentran a las minorías y entonces tenemos centros que atienden a determinado tipo de población y los dejan ahí de falta de respeto a la cultura propia por ejemplo las políticas que quieren atacar las lenguas cooficiales al entenderlas de segunda generación yo he nacido en Madrid no haré una defensa corporativa de una lengua cooficial de Madrid que no tenemos pero otras personas tienen sentimientos que van unidos a esas otras lenguas cooficiales y merecen el respeto de todos no se puede entrar como un elefante en una cacharrería políticas de neutralidad del Estado de romper el derecho a que este Estado mantenga neutralidad en determinadas cuestiones por ejemplo la imposición de la religión la vuelta a una cuestión que antes salió que es el nacionalcatolicismo la vuelta si usted no quiere religión la alternativa va a ser tan dura que lo que estoy haciendo es decirle claramente que le castigo si no elige religión políticas de eliminación del dominio público de lo que es de todos y para todos que es la privatización de los centros públicos lo que es de todos se pone en manos de unos pocos y a cabo políticas que nos quitan el derecho a elegir el modelo educativo que queremos si elegimos el modelo educativo de la escuela pública por ejemplo la eliminación de el modelo 06 que las familias queremos que es un modelo de éxito pero que no les gusta determinados gobernantes y eliminamos y entonces conclusión que toca solo cabe una salida desde nuestro punto de vista luchar contra todo esto revertir los recortes y frenar esta contrarreforma si no me falla la memoria decía Napoleón que la única batalla es la que se abandona y Bertolt Brecht decía que las grandes revoluciones se hacen en los callejones sin salida pues no sé si estamos en un callejón sin salida pero se le parece mucho y comparto lo que dijo a una persona que estaba antes aquí sentada nosotros estamos peleando algunos de vosotros seguro que también pero si vosotros no hacéis la revolución en este momento no sois parte de la solución sois parte del problema muchas gracias bien antes no he contado que que José Luis Pazos es el presidente de la FAPA de la Federación General de los Ríos de Madrid es verdad que es bastante conocido en algunos ámbitos en la mayoría yo diría que debe ser una pesadilla para la comunidad de Madrid porque deben soñar con él y ponerle unos cuantas cruces por las numerosas faenas en plan que le hacen pero pero es que su función es su papel y estamos muy orgullosos de la FAPA General de los Ríos de Madrid tengo que deciros para los que no lo conozcáis que más del 90% de las AMPAs de la ciudad de Fuenlabrada están federadas a la General de los Ríos de Madrid y que además suele haber una o dos personas siempre en la Ejecutiva de Madrid porque la historia de Fuenlabrada no sería explicable sin el movimiento educativo en esta ciudad es un movimiento volcado completamente en todos los problemas de la ciudad y ha trabajado constantemente de ellos y además tienen una dinamización extraordinaria las actividades que hacen la Asamblea de Familias que también realizan una actividad muy importante y muy interesante en fin muchas gracias José Luis por acompañarnos y tenemos un problema de tiempo porque como era todo tan importante tan interesante yo me lo he pasado muy bien a lo mejor vosotros no, no lo sé pero sé que sois un público extraordinario porque habéis estado muy atentos y habéis sido muy educados y os doy muchísimas gracias por eso pero tenemos un problema de tiempo porque nos hemos extendido un poco entonces algunos de los ponentes si me permite la organización me voy a alargar media hora más para daros ocasión al debate pero alguno de los ponentes se tiene que marchar inmediatamente entonces por ejemplo Marciano se tiene que marchar ya entonces os pediría que los que tengáis preguntas para hacerle primero a él levantaréis la mano para poder despedirnos de él como merece y luego continuaríamos con Manuel y con José Luis así es que por favor no seáis tímidos ni tímidas y levantar la mano y por favor decirme el nombre porque si no no tengo poderes adivinatorios Rendo bueno yo desde luego muy orgulloso de los tres ponentes que han venido que nos han dado una una visualización de lo que realmente está pasando y que los jóvenes que muchos de ellos todavía no se han enterado o no han vivido esas circunstancias pues que hoy se enteren del problema que estamos teniendo tan grave según la declaración universal de derechos humanos es derecho fundamental de las personas el derecho a la salud y a la asistencia médica la constitución española en 1978 se reconoce el derecho a la protección de salud están quitándose los medicamentos a las personas mayores como bien ha dicho Marciano Sánchez pero les han quitado también los dispositivos que hacen las heces de los mayores que tienen que tomar una serie de medicamentos y eso se lo han quitado también eso hay que pagarlo sí que es cierto que muchas personas con enfermedades crónicas graves se están viendo la necesidad de tenerse que quitar esos medicamentos porque no los pueden pagar una lucha que se ha ganado ha sido la de Castilla los castellanos manchegos que querían cerrar las urgencias y al final no han conseguido cerrarlas bueno pues todavía esta señora dice que lo va a elevar al constitucional para que se puedan cerrar ahora lo están intentando emplear en Castilla-León sí que es cierto y yo creo que de esto marciano sí sabrá de que los médicos pidieran en los hospitales que se abrieran los bueno me despisto un poco que se abrieran los sitios para operar que se abrieran por la tarde y que se abrieran los especialistas por la tarde también cosa que desde la Comunidad de Madrid se les negó se les dijeron que eso que eso era inviable y a breve porque si no no va a dar tiempo breve sí que es verdad que lo que han dicho la marea blanca del 21 de abril tenemos que estar todos y todas concienciarnos de lo que nos estamos jugando que es muchísimo que ya nos hemos jugado demasiado que se está criminalizando a los inmigrantes cuando llenan las las urgencias y dicen es que los inmigrantes nos llenan las urgencias claro es que son personas y también se ponen enfermos pero es que no tienen cartilla sanitaria tendrán que recurrir a algún sitio y esta gente lo están demoniando y está creando una xenofobia y un racismo bestial por parte del sindicato de comisiones lo mismo que he repetido de los inmigrantes con lo que están haciendo la destructuración de las familias que se está pasando muchísimo hambre esos niños a la larga que están viendo que pierden su espacio que pierden su casa que se ven en casa de los abuelos o mismamente esa familia separada esos niños a la larga van a tener un problema muy serio que va a ser un tema psicológico y hay que hay que reconocer una cosa esta gente no está ni por la educación ni por la sanidad ni por nada que pueda ser beneficiario para el hijo del trabajador o para el obrero se están cargando todo están aplicando lo de hace 40 años lo que se ha conseguido se está perdiendo y se ha perdido en el camino yo creo que la lucha ya termino que la lucha tiene que ser importante tenemos que salir a la calle y cada día más claro sobre todo los jóvenes implicarse mucho más en decirles a este gobierno que basta ya de criminalizar a los jóvenes a los parados a los inmigrantes a los sindicatos a los profesionales de 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 lo público en fin que lo que tenemos que hacer es salir de una vez a la calle porque yo creo que ya es bastante lo que nos están haciendo sufrir y padecer esta gente perdonad por la extensión si por favor os pediría que fuerais muy breves porque es que si no no vamos a poder debatir no sé si quiere responder marciano porque más que una pregunta era una reflexión yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho no me ha preguntado nada concreto yo creo que lo que dice tiene razón es difícil estar en desacuerdo con estas reflexiones yo creo que todos los compartimos ¿queréis hacer alguna intervención más? ¿ya no? ¿ya no? ¿estáis cansados? me da mucha pena que nos hayamos comido tanto tiempo pero sí he visto una mano levantada pero es que era tan interesante que por favor di quién eres hola yo soy John no es una pregunta hacia ti marciano o sea si quieres por mí puedes marcharte ya en realidad yo no me quiero marchar en realidad es que con tu último comentario me ha dado la sensación como que en el tema precisamente de los colegios no tengo hijos no puedo ir a quejarme en ningún colegio salvo a gritar a la puerta a hacer esa política en mayúsculas de la que habláis pero esto es una cosa que nos atañe un poco a todos y me parece como que lo colocáis en un prisma en el que la responsabilidad es exclusivamente nuestra que somos los que no estamos haciendo nada a pesar de que también has dicho que sí algunos sí hacemos cosas otros no tal francamente aquí hay padres estoy convencido ¿por qué no se pronuncian ellos? porque son ellos los que van a las reuniones en los colegios es decir ¿qué salidas nos das tú? ¿qué principios de potestad tengo yo como joven para introducir ningún cambio en este problema? más allá de ir a las manifestaciones y que luego me tachen de todas las cosas de las que se nos tacha muchas gracias muy bien muchas gracias John José Luis yo quiero había anotado ya una cosa aquí no funciona no ahora sí yo ya había anotado aquí una cosa porque voy anotando en esto en estas ruedas los jóvenes no se han enterado aún que se ha dicho yo no lo comparto es cierto que yo he hablado de jóvenes porque mayoritariamente lo que hoy tenemos aquí son jóvenes durante este curso por no irme más atrás los alumnos han de los institutos de secundaria y de universidad han tenido una movilización sostenida durante todo el curso los padres y madres la hemos tenido también salimos una huelga conjunta con ellos que por primera vez la convocamos en octubre ahora para el 9 de mayo está convocada por primera vez una huelga en la que docentes alumnos y padres estamos a mí me gustaría me gustaría que el nivel de implicación de los docentes y de los padres y madres que estamos en las organizaciones que defendemos la escuela tuvieran nivel de implicación de los alumnos de las organizaciones estudiantiles me gustaría no es así estamos por debajo luego en mis palabras no hay una crítica hacia los alumnos pero pero es verdad que determinados determinadas franjas de edad en las que yo me puedo situar tienen demasiados elementos de freno para hacer la revolución y la tendrían que hacer también la juventud está a mi juicio más libre de esas ataduras y le va en ello el futuro porque a muchos de nosotros nos va en ello el presente también el futuro pero principalmente el presente y no es lo mismo pelear por mantener el estatus que es lo que está haciendo una parte de la sociedad que pelear por tener futuro entonces lo he dicho pensando en que la mayoría sois jóvenes estudiantes pero no porque piense que es el colectivo que se debe de llevar la reprimenda los que estamos en asociaciones de padres y madres siempre decimos una cosa montamos una asamblea nos vienen los que quieren implicarse y somos nosotros los que leemos la cartilla a los que vienen y la cartilla se la tendríamos que leer a los que nunca vienen muy bien muchas gracias José Luis bien no sé si Manuel si yo yo quería decir una cosa respecto de lo que ha dicho John porque es verdad que hay una tesis que yo creo que es bastante recurrente es decir los jóvenes no están comprometidos son unos pasotas no están implicados y a mí me parece que eso es una auténtica falacia los jóvenes estáis más o menos implicados yo creo que más incluso en el mismo porcentaje que el resto de la sociedad pero voy más allá es que no soy los responsables los responsables de dejaros un futuro mejor que el que hemos tenido nosotros somos nosotros los que estamos ahora trabajando vuestros padres abuelos nosotros somos los responsables de eso y por lo tanto a mí me parece una tomadura de pelo que se intente trasladar a la juventud esa responsabilidad que no tiene y porque además es falso que no estéis comprometidos que si lo estáis ¿alguna palabra más allá arriba? Hola buenas tardes me llamo Marta Mezquita y ante todo les pido perdón porque estoy realmente nerviosa tranquila bien yo como ustedes podrán ver soy una persona en silla de ruedas y tengo perdón disculpen tú tranquila que no pasa nada como les iba diciendo tengo un triple estigma que soy mujer que soy estudiante y que soy discapacitada claro yo cuando algunas veces oigo a gente por la calle la gente por norma general dice bueno si los discapacitados tienen muchas ayudas del estado tienen tal tienen cual mentira yo se lo digo por experiencia propia mentira entonces yo en el ámbito del estado del bienestar quiero saber cuál es el futuro hoy en día y más con con la eliminación de la ley de dependencia porque realmente es una eliminación de la ley de dependencia lo que está ocurriendo que futuro tenemos las personas con discapacidad ya no las que por desgracia no pueden valerse por sí mismos y que realmente deberían ser los verdaderos destinatarios de este tipo de leyes sino aquellas personas que aún pudiendo salir adelante y aún pudiendo aportar algo a la sociedad no lo hacemos o bien por falta de recursos porque la gran mayoría venimos de familias con realmente pocos recursos y no nos pueden dar lo que necesitamos para salir adelante y por otra parte como el estado como a mí se me ha dicho varias veces me ve demasiado bien como para ser discapacitada y tampoco me da recursos entonces ¿qué hacemos? porque si por una parte somos demasiado discapacitados para ser normales pero por otra demasiado normales para ser discapacitados ¿ustedes qué solución le ven a esto? Muchas gracias Bueno yo lo decía antes vale en primer lugar tú no tienes a mí esto es decir tengo tres estigmas no tú tienes tres condicionantes que son maravillosos ojalá uno no lo tuviera pero el ser estudiante y ser mujer es genial y el que tengas unas dificultades en tu vida pues no es ningún estigma en absoluto o sea que a mí me gustaría que eso no lo utilices tienes tres elementos o uno sobre todo que conduciona tu vida pero es verdad el resto de las cuestiones que plantea yo lo dije antes es que el Estado Social los poderes públicos tienen que intentar ayudar a las personas que más lo necesitan cuando más lo necesitan y tenemos tres pilares o cuatro pilares fundamentales en el Estado del Bienestar que es la educación porque tenemos que formar a nuestros jóvenes para que tengan un futuro que hoy diría que tengan un futuro punto no me atrevo a mucho más segundo la sanidad para que independientemente de si tienes mucho o poco o nada no te mueras así tercero las pensiones es decir cuando las personas son mayores si no nos va a pasar como en los países subdesarrollados que la gente se muere con 70 años o 60 años trabajando o con 80 o 90 trabajando porque no tienen unas prestaciones para cuando son mayores o en el caso de las personas que tienen algún tipo de necesidad algún tipo de discapacidad para eso se creó la ley de la dependencia pero estamos viendo y lo dije antes y lo voy a repetir ahora es que esto es la política perdón un segundito que termino rápido esto es la política y en esto se diferencian los gobiernos y esto es muy importante porque luego se dice que es que si la democracia que es imperfecta evidentemente pero no todos los gobiernos son iguales hay gobiernos que apuestan por esto yo no soy de ningún partido político yo soy de comisiones obreras y voto a la izquierda evidentemente pero ni soy del PSOE ni de Izquierda Unida pero ha habido partidos políticos que han puesto y han creado la ley de la dependencia un partido político nosotros aplaudimos eso y ahora el partido que gobierna la ha destrozado ha decidido que no se aplica punto o sea la ha destrozado ¿qué tenemos que hacer? antes antes lo decía José Luis y yo lo repito ahora pelear luchar movilizarse salir a la calle protestar yo no voy a entrar en lo de los escraches porque ya se ya se ha hablado antes pero desde luego lo que no podemos es permanecer inmóviles como si no pasara nada porque hemos descrito una situación bastante complicada pero que real o sea yo los datos no nos los inventamos los podéis ver están publicados en cualquiera de los estudios nacionales internacionales están ahí por lo tanto yo solo os animo a que hay que salir a la calle en la marea verde en la marea blanca en la marea azul cuando asociaciones de personas con algún tipo de dependencia salen a la calle yo he visto manifestaciones en las que seguro que has estado con mujeres hombres chicos en sillas de ruedas pues eso es lo que hay que hacer no nos queda más y la última cuestión que nos queda cuando haya elecciones echarlos bueno yo solo añadir una cosa desde luego nuestra organización no está para poner o quitar gobiernos porque nosotros lo que hacemos es cuestionar lo que se hace mal con independencia de quien lo haga pero a ver yo formo parte del consejo escolar de la comunidad de Madrid también del consejo escolar del estado y especialmente en el consejo escolar del estado las organizaciones como CERMI están constantemente planteando enmiendas en cualquier tipo de normativa para que se tenga en cuenta las necesidades de la discapacidad yo tengo que decir que a mí el término discapacidad no me gusta menos otros que se usaban antes por supuesto pero no me gusta me gusta hablar de capacidades diferentes yo creo que todos tenemos capacidades diferentes diversidad funcional exactamente entonces cuando alguien tiene una dificultad en un área yo la tengo en otra yo la tengo en otra lo que pasa es que algunas estigmatizan como tú dices y otras no la pelea de CERMI yo la entiendo como la entiendo en cualquier ámbito de la vida hacia una discriminación positiva para salvar lo que estamos haciendo mal pero el objetivo de CERMI y no entro en sus objetivos y el del resto de las organizaciones tiene que ser que mañana mejor que pasado mañana no sea necesario presentar enmiendas que tengan que tener en cuenta determinadas cuestiones es decir lo que esta sociedad tiene que hacer en bloque es decir yo también tengo esas cuestiones que tener resueltas yo también tengo que pelear por eso eso también va conmigo no es un colectivo el que tiene que sacarlo adelante eso va conmigo porque si hay un colectivo que lo pasa mal yo estoy afectado aunque no lo vea entonces lo que tenemos que hacer entre todos es sensibilizar a todos los ciudadanos de que no es una cuestión de atender a un grupo pequeño o tal que lo está pasando mal no es cambiar la sociedad para que la sociedad entera esté orientada a que eso no sea una diferencia vamos a dar por concluido el debate en este momento aunque sabéis que el foro continúa y por lo tanto podéis plantear en otras mesas otras dudas quería agradeceros muchísimo vuestra presencia y quería terminar comparando dos no voy a llevar no va a llevarme más de un minuto pero quería terminar recordando a dos de las personas que nos han dejado esta semana y que no pueden ser más contrapuestas entre sí una Margaret Thatcher y otra José Luis San Pedro la primera de ellas defensora a ultranza del capitalismo más salvaje la de regulación de los mercados de la sociedad dual de ricos y pobres en su máxima expresión y la otra persona un humanista con mayúsculas comprometido con los débiles los derechos humanos los indignados las libertades la igualdad y la cohesión social como veis polos opuestos y visiones enfrentadas y terminaré este espacio de debate haciendo con los otros